Con su presencia, eternamente agradecidos, quiero resaltar el presente testimonio. Primero de octubre el día del periodista, un día muy sensible para el país, había algo que rescatar. Ahora, Jorge Nomeno, nuestro carguesista amigo, me dice, Jorge, es momento de reconocer, no distinguir ni premiar, como dijo un colega que no le gustan las chapitas, pero sí tenemos que reconocer trabajo de los hombres de la experiencia. En ese sentido, quiero rendir un profundo homenaje a viejos amigos del periodismo nacional que se han hecho presentes de muy lejos. José Montalvo Montaño, presente, pase adelante por favor. Quiero darle lectura a este diploma, que dice, el Parlamento Nino, Comisión Quinta de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana, acuerda distinguir y reconocer la importante labor del periodismo peruano en aquellos que buscan la verdad, la integración, los valores y la defensa, irrestricta de la libertad de prensa y la defensa permanente de los derechos humanos. Otorga el presente diploma a José Montalvo Montaño como reconocimiento a su noble labor de periodista y le transmite el saludo fraterno de los demás miembros del Parlamento Andino por el Día del Periodista. A la ciudad de 30 de octubre de 2017, Jorge Luis Romero Rojas, parlamentario andino. Con este reconocimiento doy gracias a mi familia, doy gracias a todos los amigos, colegas periodistas de Uncayali que pues me han apoyado para estos 10 años con el portal de noticias Gaceto Cayalina. Pues también quiero agradecer a Jorge Macías. Senosaín. Senosaín. Y quiero agradecer también al Parlamento Andino. Quiero agradecer también la presencia de los colegas de diferentes regiones que se encuentran aquí presentes. Y sobre todo también agradecer al pueblo de Uncayali porque me recibió con los brazos abiertos. Y ahora estamos forjando el periodismo digital en esa zona del Perú. Quiero agradecer también a las personas que me han apoyado para estar aquí presentes como LS Perú. También como Amazon World. La señora Giovanna es quien ha permitido que yo esté presente aquí en este Congreso de la República. Muchas gracias y pues felicitaciones también a los demás colegas que han recibido su reconocimiento como periodista en esta parte del Perú. Gracias. Gracias.